Chela 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 Baby no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal Baby estoy sola en mi casa Y no te cuento ni te digo lo que quiero tocar Mejor te voy a enseñar Tú deja todo y ven conmigo Sé que te va a gustar Te digo que Baby no hay nadie en mi casa Ven conmigo a jugar Baby no hay nadie en la casa Y me quiero por tan mal Yo adelante y tú atrás Para atrás Para adelante y para atrás Para atrás Tra, 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 yo adelante y tú atrás, para atrás, tra, 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 adelante y para atrás, para atrás, tra, tra, tra Baby, no hay nada en mi casa, ven conmigo a jugar Baby, no hay nada en mi casa, ven conmigo a jugar Baby, no hay nada en la casa, ven conmigo a jugar Y me quiero por tan mal Yo adelante y tú atrás, para atrás, tra, tra, pa adelante y para atrás, para atrás, tra, tra Yo adelante y tú atrás, para atrás, tra, 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 pa adelante y para atrás, para atrás, tra, tra, tra ¡Suscríbete! 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 Hacerlo otra vez No, no No, no No, no No, no A mí, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedar hasta las tres? Hasta que te vean los pies Mañana hacerlo otra vez No, mami, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedar hasta las tres? Hasta que te vean los pies Mañana hacerlo otra vez Tu mirada no engaña Pura tentación Que me llena por dentro Y me pide llevarte a mi habitación Y a mi estadio te aclama Pide un home run Lo que quieras yo quiero Decídete ya Ok, now Tú y yo juntos en mi cama Hasta que no salga el sol La noche y la madrugada Lo haremos a tu manera Mis labios ya te reclaman Quieren perder el contiene Toda la madrugada Lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera El reloj me señala En tu dirección Pues no importa si es día o de noche Yo estoy lista pa' la acción El misterio me atrapa Boy, I wanna know Si eres rey del castillo Tan solo un bufón Tú y yo juntos en mi cama Hasta que no salga el sol La noche y la madrugada Lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Cierra los ojos así Siente mis manos en ti Ven a perderte en mí ¡Suscríbete al canal!